y saludos tengan tus amiguitos de retenzazos andamos con la pampa que se prende nada más que bendecido vigente esperaba que hoy cristian iba a hablar de la red de prensa por solo dejar para la última fecha pero bueno ya está portugal ya concentrada y están haciendo habiendo rumores de cristiano las champions lee de nuevo kevin de brin a la nasal casemiro la nasal hay muchas cositas que contar pelagatos y pelagas así que vamos a con el suave suave hablando de pepe bueno no estamos hablando de pepe ahora mismo pepe que no va a estar ya la constelación porque seleccionó a última hora antes de ir dice admiro profundamente cristiano la gente lo sabe desde nuestro tiempo en el madrid para mí ese mejor jugador de la historia de fútbol se las arregló para hacer lo que ningún otro jugador hizo antes que el cronardo ganó en inglaterra en españa y en italia y con a ver en inglaterra españa italia y con el equipo nacional en portugal es que son factos que factoriza la gente le molesta mucho piense estas lugares de la premia que tiene mucho copyright viene como pensó cristiano ronald de la premia messi no podía empezar la premia era así pero él no tenía para empezar imposible que messi pudiera tener esto mira esto que le las entradas que le hace que a este pelagato hay unas entradas que les revivirán el tobillo mira la entrada arriba es si lo lesionaba no jugaba pero bueno nosotros podemos poner está dentro porque tiene copyright pero la gente que saca la disco mira la disco como era que permiten demasiado fijaos lo que ocurrió para los vecinos que siempre sacan la disco que esto seguimos para arriba la nasal club está así cristiano ronando máximo oleador máximo asistente bien bonito y bien sabroso eso es lo que tenemos estamos en segundo lugar así queda la liga ante el parón de fifa bien bonito y bien sabroso son los nuevos nike cristiano va a usar madre mía qué ventaja qué voltaje qué ventaja bro el nike mercurial nuevecitos recortando los tiempos de antes la selección pero tendrá un poquito diseño con cristiano el nombre de sus hijos y de su historia cristiano rato nuevo mercurial dream speed boots inspirado en los cristiano ronando mercurial de ante los vapor de ante estos vapor que lo usó cristiano antes es un poquito entre esta mezcla entre esta mezcla y así más o menos es los cristianos ronando pero bueno tiene que ser nadie más grande pero bueno ahí va un poco pero no veo que se parezca en nada aquí está marchita y una de estas escenas y son muy famosas pero esto tiene copyright y ahí dejarlo empuja pero está poniendo convencida y la escena de zumbila hablando de la premia vienen más de este para afuera brode miren este hilo que está súper bueno la segunda parte unicef y uefa y barça la tiene y la bota este hilo está súper interesante de una pila de cosas que dan a conocer porque pasa no tanto a champions pero es nada lo que ha ganado messi está en los niveles bonitos y sabrosos de ilegalidad todo tiene porque aquí marca poniendo los goleadores el año y ahora veremos para noticias dice al verbi 44 la unión europea la unión europea tiene la intención de extender una invitación a la nasal para participar en la uefa nacho y champions lío 2024 siendo uno de los tres clubes más famosos del fútbol y porque la nasal tiene una gran y gran popularidad en el continente europeo eso lo dice al kirikiri este que tiene 39.000 gente no no creo porque se ferín pero bueno son las noticias de momento está más simulador de la ley de la ley de la liga saudí cristiano mitrovic benzema lo tal y que se metió con su artricito para tú veas siguen con los últimos partidos partidos que nos tocan a nosotros por jugar bien muy bien sabroso es la euro la clasificación de la euro con lichstein contra islante que este partido está yo después viene volvemos para la saudí pro lee contra la corco que es un equipo flojo también único de pepe poli después vemos contra las gilales diciembre el instructor después el champions league que cerramos el grupo de con ellos y el al riad en también eso el king cup después de finales contra el chaval el etifa el itija y el octavo montón este cierre de año va a estar tan jole tan duro porque tenemos los tres meses uno de los tres mejores clubes el etifa que este que queda trabajo ya tú sabes cómo pasó en la copa el atletica de benzema y el octavo montón que viene ahora que el octavo montón ya lo cojamos en mano pero el octavo montón viene duro y pues gente aparte de la champions league esto se está poniendo cada vez máxima en la nasa va por fuerte va para arriba del mismísimo que vinagre 2 de brinsaldo el anasal quiere comprar más al jugador de que había jugado que necesite que viene brins por 60 millones de durazos mientras tanto la gente de rosario metiendo gol y celebrando como bien rosario de argentina celebrando como el bichardo ahí está rosario mira esto nunca equipos a los dibujarios de champions league decían si cristiano no va a la champions de también iramos cristiano el depotista más importante influyente para las iglesias no juegas a peor y 24 rompe más rego todavía llegan a salir por supuesto no van a la champions pero quién sabe con kevin de brin con casemiro este la lista de jugadores como hay falta roma de romario que tienen más que cristiano pero los jugadores no sabemos que no pusieron a romar esta gente de 90 minutos 401 gol nuestro querido cristiano ronaldo 342 nuestro querido es la de braz y móvil 313 nuestro querido león el alto con chiquitinando levantó que yo 60 y estefanos 226 cristiano sigue rompiendo montes y ciudades imagina cristiano ronaldo jugando con medio con el medio campista kevin de brin y brossovica se meto también está funcionando también atención urgente 3m también son más serios que los otros de la champions el 3m este de madrugada al nazar negocio con un jugador legendario para reemplazar la fofana en la transferencia de invierno el clon nasal en la transferencia de verano obtiene aprobación de casemiro ante la llegada de fofana es que casemiro estaba de acuerdo en llegar al nazar en verano pero no gustaba mucho dejante de hace tiempo mira tú qué cosa aquí tenemos sin hormona de crecimiento que usará opin sin negreira sin uefa sin franc fútbol sin unicef y mundiales amañados hay quienes construyen su carrera sobre mentiras y quienes lo hacen sobre talento y sacrificio nada más y nada menos que don bichardo cristiano ronaldo dos santos a veros con que seguimos esto es una viente lo popular que es el subro de esto es una un hilo de toda la gente que han celebrado con el siu empezando con mbappé que mbappé el primer colito y celebra con él y yo aquí y sesión después de más también quiso lo hemos visto 40 veces después ramos haciéndose también el ligado también ha sido siu haciendo el siu bien todo el mundo hace siu espir también haciendo el siu no va jokowi también haciendo el siu bien bonito y bien sabroso ahí tenemos no va jokowi let's oh sensacional that is it that is sporting greatness right there playing up to the crowd as well y hace el siu que grande era grande ahí está mané haciendo el siu también bien bonito y bien sabroso rodrigo los otros días también haciendo el siu cuando metió su bolito bien bonito y el saso lo hemos visto ya ahí está alford david también haciendo el siu grande las mujeres vos buscó también haciendo el siu y nadie se queda atrás que nadie se queda atrás también hay la gente de die mario en pleno ganó haciendo el siu después que la gente más de jugadores de la nba también haciendo el siu es que esto no se acaba no se acaba jugadores del fútbol club barcelona en la cantera haciendo la historia rodrigo de paulo y naciendo el rodrigo de paulo un pelado amigo de mes va desde múnich nabry también ha sido increíble marcelo hijo también ha sido decir todo el mundo ahora es casi ha sido el siu también cristo también ha sido el siu marco turán también ha sido el siu alejandro ganache por supuesto jugar el olímpico del interés del invito mancia de mujeres bueno en fin son mucha gente quiero un hilo bastante largo bastante largo y ronardo a messi pre-estuve de ti pojo carrera 8 de balón de oro agua basura es cristiano rato está cinco o leal a 50 goles en el 2023 seferino seferinardo y todavía le quedan 11 jueguito yo creo que queda 50 si usted cree que hay a 50 por lo de abajo bien bonito y bien sabroso que tenemos la pampara ordeñada para ti vamos a ver qué más tenemos vamos a ver a nuestro querido legendario no pusieron fotos de cristiano es raro muy raro pero bueno que dice nuestro querido el próximo juego cristiano será quinta a la portugal la información del próximo juego de cristiano que tenemos aquí vamos a ver todavía estoy aquí dos dos días más en el bien ambiente ojalá tenga ese día perfecto para poder hacer el live stream perfecto y no verme loco en tres días en tres días estaremos leches de portugal el leches de el jueves 16 a las 8 45 hora mía hora de ustedes es el a la una a las dos de la tarde 2 y 45 de ser no 1 y 45 1 y 45 hora ustedes república dominicana colombia 2 y 45 ustedes verán después hacemos la previa bien muy bien sabrosa de esto vamos a ver qué más tenemos de cristiano ronaldos pavero qué más tenemos qué más tenemos nosotros no sólo vamos hoy de tampoco hicieron fotos y de cristiano ronaldos de la de entrenamiento nada con todos los jugadores de la nazar que se van creo el bonito bellingham bien bonito y bien sabroso bellingham más nadie más nadie hay pues bueno uefa unicef y barça esto un buen documental hay que verlo tienen que verlo mi gente porque esto está bueno a esto es eso por la taxa y al sendiri me va su brazo y rec trotzdem puede votar a esto leyes me ha Aquí todo se empata Aquí todo tiene su pampara ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos nosotros aquí bien bonito y bien sabroso? Hoy es cumpleaños de Cristiano Ronaldo Nada, nada, nada Nada, 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 que basura es esto Pero bueno, no hay casi más nada De información dura, buena y sabrosonga Simplemente eso mi gente Casemiro puede venir con Kevin Debrin El Al-Nasal puede también estar Estar un poquito Ir a Champions Vamos a ver si podemos ir a Champions, ojalá podemos ir a Champions Con Kevin Debrin, Casemiro y Brozovic, ya Pa' tu casa, recoge los Pichellini Octavio, quita Mataliska Y ya mi hermano, Maní, Cristiano y Octavio Yo apostaría a fuego por esa Y Fofana hay que venderlo Fofana hay que venderlo, pero solamente con este tipo Con Kevin Debrin aquí, ya brother, Cristiano va a meter mil goles Pero fácil, ya hará mil quinientos goles Es lo más probable que pase, así que ya tu sabes Mi hermano, como la papa se deduce Ve corriendo a Provency Shop, que hace una información hoy Que raro, por la noche no sé que hacer Haré la F-Stream a la para madrugada Aquí en el canal viejo este Y con Twitch que se yo que haré Así que mi hermano, si te gustó el video Recuerda que aquí están todas las redes sociales Provency Shop Está para servir Y ponen esta camiseta Esta camiseta que tengo puesta De la Fórmula 1 Mi hermano, de Mercedes También están aquí Puedes poner ahí Allá arriba las pestañitas De busca la Fórmula 1 Tienen todas las camisetas De momento Mira que bonita la de la Arsenal Para mujeres, para hombres Para el Bechon Tienes todas las balsas Tiene también la tarota que está bonita Con graffiti Tiene todo Quita esta barra Broder Una bola de litija Tiene toda la que hace falta Hoy coño, te pido Tiene 12% de descuento Recuerda hermano Que hay que darle like Suscríbete Comparte a las redes sociales En la Facebook Twitter Facebook Twitter También tengo Hola Decir Imagínate tú Titi Para abajo Una más carpeta del año Todo está La red de abajo Perfecta para ti Fíjeme Toda la red de abajo Fíjeme en todos lados Dale a este video Comenta Ahí abajo Y pregúntate Si Cristiano Ronaldo Voy a los 50 Hola Cuánto Le queda Cristiano A final de año Le quedan 11 partidos Por ahí a los 60 Por ahí a los 50 Esperemos que siga Así que hermano Un abrazo Para ti para los pelagatos Porre que el perro te ladra Por las noches Boom Bye Bye Y no de qué sé yo Por la historia De la historia